Hablen de algo interesante, este es su primer mensaje Tiago A ver, cuál era la... Perdón, fue hace mucho, ahora estoy viendo al duende por YouTube Y quiero verlo en Twitch Y no, ahora no la tenés ¿Saben qué es lo que tienen que aprender también? Yo no estoy para dar clases Pero lo aprendes por default A veces no se cuidan En algunos lugares porque no les interesa Y después les interesa Entonces, un poquito De humildad y respeto Para con el mundo porque nunca sabés dónde vas a terminar Esa es una lección que te puede llegar a servir En la vida Si vos entras con la chota revoleándola para todos lados Y después le tenías que pedir laburo A la persona a la cual le habías revoleado la chota en la cabeza El tipo ese no te va a dar el laburo, hermano No te va a decir Ah, eras vos el que me revoleó la chota sin la puerta Mira, justo yo hoy estaba tomando las entrevistas Qué locura No, no te van a dar el laburo Bueno, acá tampoco pasa nada Pero pasan esas cosas, ¿no?